La capital india de Nueva Delhi ha estado cubierta de espesa niebla y contaminación del aire, lo que ha llevado al gobierno a emitir más de 5 millones de máscaras para escolares. El video filmado muestra la profundidad de la contaminación en los cielos después del Festival Indumasivo de Diwali el 27 de octubre. Según se informa, el índice de calidad del aire de Nueva Delhi se ha excedido desde el 28 de octubre, con lecturas superiores a 50 consideradas inseguras. Los factores contribuyentes han incluido la quema de cultivos rurales de las regiones electricanas, las emisiones industriales y los más de 10 millones de vehículos de la ciudad. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.